Hola, ¿qué tal amigos? Nos encontramos, bueno, bienvencian todos ustedes, bienvenidos a una edición más del podcast. En esta ocasión me encuentro con Julieta Venus, que pues vamos a hablar un poquito sobre su trabajo dentro del cine porno. Que iba, mencionaba que si la palabra cine todavía aplica en estos tiempos, pero igual ahorita entramos con eso. Y has trabajado con compañías como Sexmex, y más recientemente has inaugurado tu propia compañía, Sonora Bad Boys. Entonces ya vamos a tener tiempo de hablar de todo eso. Pero de entrada, pues te agradezco otra vez más, Julieta, por tu tiempo y pues por dedicarle unos minutos de tu día a este programa. No te escuché, pero... No. Ah, ok, ya, ya. No, gracias, gracias a ti por invitarme. Y qué buena onda que se le esté dando pues difusión al cine porno nacional. Entonces pues el agradecimiento es para ti. Ajá, lo que quería, lo que hacías referencia con lo de cine es que yo me acuerdo, digo, tú eres mucho más joven que yo, pero hace como 10 años o más, cuando estaba en la universidad tenía un compañero que se llama Alex. De hecho le mando un saludo y le dedico este programa, porque los dos siempre teníamos como un sueño de que queríamos ser directores de películas porno, ¿no? Él estudiaba cine, yo estudiaba comunicación y teníamos como esta idea de que íbamos a dirigir películas. Pero a nosotros nos gustaba el cine porno de los 70s, pues no ese que tenía historias, que te contaba como tramas, ya sabes, garganta profunda, toda esa cura. Entonces, como que digo, nunca, tú eres como la persona indicada para hacerle esta primer pregunta de que si tú crees que estemos en un tiempo donde ese tipo de cine pueda existir otra vez, como la pornografía con narrativas, con historias, de que haya un público para ellas, o crees que eso ya quedó en el pasado donde, pues donde está ahorita, ¿no? Se puede hablar de ese tipo de cine, pero de una manera modernizada, por así decirlo, reescribir o redirigir el cine porno setentero, así, porque por algo ya es parte de la cultura popular. Hay gente que ni siquiera ha visto Garganta Profunda, pero entiende la referencia. Es parecido a lo que pasa con el Don Juan o con Romeo y Julieta. La gente en sí no necesita leerlo para entender que se trata de una referencia literaria, por ejemplo. Creo que ya es parte de la cultura popular. Lo mismo pasa con este tipo de cine. Entonces, yo creo que sí, sí se puede adaptar un tipo de pornografía así, sobre todo en estos tiempos donde las ideologías feministas, por así decirlo, están en boga, ¿no? Donde se busca algo más profundo, donde ya no es simplemente, ¡ay, me la voy a jalar y punto! Cuando hay personas que ya buscan algo más para consumir. Entonces, yo creo que sí puede funcionar, pero obviamente, pues, modernizado, ¿no? Con otro tipo de conceptos, no sé, algo así. Yo creo que sí puede funcionar todavía. Y porque creo que en Estados Unidos sí hay como nuevas compañías y cosas así que están haciendo historias, ya como con narrativas y que incluso han ganado premios como... No sé si acaban de inaugurar un nuevo premio, no sé, y vi en awards de que es mejor película porno con narrativa, ¿no? Y sí compiten como varias. Entonces, siento que de algún modo sí se está abriendo la posibilidad, pero uno piensa que el público, pues, realmente no las vería. Ajá, como visto, lo que quieren es ver la película, ver el momento, masturbarse y ya la quito, pues, ¿no? No sé si estarían dispuestos como a ver una historia, una trama, con guión, diálogo y todo el rollo. Yo creo que sí se subestima mucho. He notado yo que al consumidor de porno se le subestima mucho. Ya de por sí hay un estigma para los actores de que son tontos o que, no sé, son drogadictos, son de todo. Al consumidor de porno también se le subestima mucho. Especialmente al consumidor asiduo de porno, al que lo ve todos los días. Sí, ah, mendigo, vato enfermo, mendiga, tipa, toda loca. Pues yo creo yo entro ahí, ¿no? Pero es que sí, yo creo que sí tiene una relación porque de tanto que ves, eventualmente ya quieres como otras cosas, ¿no? Y sí me gustaría ver películas con historia, ¿no? Sí, es que en un momento, como en todo, bueno, pasa muy seguido ya en el ámbito sexual lo que es la rutina y el aburrimiento, ¿no? Entonces, como consumidor de porno también puede llegar a pasar si eres un poquito más profundo y más inteligente, ¿no? Entonces, si nomás estás así de que viendo lo mismo, lo mismo, lo mismo, ya buscas algo más. Y te iba a preguntar, incluso cuando te mencionaba esta historia de la universidad, en aquellos tiempos realmente el porno en México no existía o apenas estábamos empezando a escuchar sobre Sex Mex, que creo que fue, si no fue la primera, fue de los primeros. Entonces, como que nuestro sueño guajiro de ser directores también no teníamos como, pues, a dónde vamos o dónde aplicamos. Entonces, no fueron muchos años después que empezábamos a escuchar sobre Sex Mex y veíamos los primeros videos donde incluso las mujeres salían enmascaradas o con antifases. Entonces, y lo que se me hizo suave es que nosotros pues admirábamos más la, o yo, incluso la, pues, el porno gringo, que ahí todas salen sin máscaras, todas se convierten en estrellas o celebridades, porn stars, ¿no?, que les llaman. Y yo siempre decía, en México, ¿cuándo va a pasar eso? Y creo que de algún modo en menos de 10 años se está creando ya como esa cultura o esa idea. Ya reconoces nombres, chicas, no sé. Entonces, además, no sé, este, tú como, pues tú casi desde que tú has entrado a hacer el cine, pues ya existía, ¿no?, como una posibilidad. Entonces, te quería preguntar desde tu perspectiva de alguien que está ya dentro de esa industria, ¿cómo has visto esta evolución o este proceso? La verdad está bien padre, porque es cierto lo que tú mencionas. Ya se le puso una cara al porno y aquí en México ya era hora, ¿no? O sea, sí, más o menos como hace unos 10 años, no tengo bien la fecha de cuándo empezó Sex Mex, exacta, exactamente. Pero creo que empezaron igual, con Máscara, los actores y las actrices. Sí. Y llegó un momento en el que, pues, la paga era tan buena que valía la pena, pues, ya descubrir tu rostro. No sé si la primer o el primer actor que descubrió su rostro lo hizo por esa razón o lo hizo por el simple hecho de que, pues, uy, que me vean, no pasa nada. ¿Qué puede pasar, no? En mi caso fue así, a pesar de que, pues, ya había un sueldo. Y sobre todo creo que eran las mujeres, porque los hombres... Ya había... Como que en los hombres, yo no recuerdo haberlos visto con antifaces y eso, pero las chicas sí, digo, yo entendía, ¿no? Como por miedo, repercusiones sociales, trabajo, la vida diaria, yo sé, muchos prejuicios. Pero se me hizo suave que con el tiempo ya dejaron, o sea, ya empezabas a reconocer nombres como Frida Santeno, Melody Petit, como que, ah, ya son chicas que trabajan ahí, ya las puedo seguir en Twitter y todo el rollo. Y creo que Melody ya se fue a otras producciones. Pues sí la he visto en videos americanos, con americanos, yo asumo que ya está en otro lugar. Ya salió de aquí de Sex Mex, y que obviamente se agradece, ¿no? Que una plataforma tan grande como es Sex Mex, que es de hecho número uno, ¿no? A nivel hispano ahorita, que lleve a actrices que van iniciando a las industrias, pues a las productoras extranjeras, y que son más conocidas todavía. Entonces obviamente a mí se me hace maravilloso todo el trabajo que hace Sex Mex. Es increíble que de ser, puede pasar que de ser actriz porno te vuelvas actriz convencional, por ejemplo. Pues Sasha Gray lo hizo, ¿no? ¿Te acuerdas que hizo varias películas de terror o ha hecho cosas que ya son como, este, pues, thrillers o dramas, y pues empezó ella haciendo películas porno? Sí. Es que es una faceta, es que lo que falta que la gente, sobre todo aquí en México, y en muchas partes, vea, es que deje de romantizar el trabajo sexual, siento yo. Es un trabajo, un mundo, párale de contar. No hay ni qué romantizarlo, ni qué hacernos víctimas, porque esas son las dos caras de la moneda. O lo ven como guau, o bueno, también lo ven como algo malo, o lo ven como que pobrecitas, no tenía otra cosa que hacer y se tuvo que meter a esto. Entonces, son tres opciones las únicas que dan, ¿por qué ser tan bajante? ¿Por qué ser tan extremista? O sea, ¿por qué no verlo como que, pues, me metí a trabajar en eso, punto? Así siento yo. Pero al momento de tú decir que lo hacemos como guau, porque, digo, yo como espectador, pues a mí sí se me hace como un trabajo, o sea, no admiras, hay trabajos que no admiras, ¿no? Pero siento que la actuación, ya sea del cine porno o incluso del cine regular, a mí me gusta mucho el cine, creo que es otra cosa que me interesó de tu biografía, que te defines como cinéfila, entonces, igual ahorita entramos a hablar de películas también, de que, pues, como fan del cine, de la actuación y todo, pues, para mí, cine es cine, ¿no? Y no hago distinción entre el cine regular, por así, o el cine porno. Y yo sí lo veo como algo admirable, porque yo no tendría el valor para hacerlo, o lo veo como una apertura tal de estar como tan en control de tu cuerpo o tan seguro de ti mismo que te expones, entonces, eso para mí sí es como de admirarse o romantizarlo hasta cierto punto, ¿no? Pero igual tú tienes otro punto de vista. Como yo ya estoy tan sumergida en este mundo y como ya lo veo como tan normal, a lo mejor sí, sí hay veces en las que digo yo, ay, ¿por qué lo ven tan guau? Si para mí es algo normal. Y si he platicado con gente es que sí es, sí es sorprendente. Y para mí es como de lo más normal del mundo. Ah, pues, casual, me tocó hacer un gambán. Y te lo juro que yo lo veo así como que, ah, X. Pues yo creo que porque... Como algo normal. Ajá, sí, pues porque, pues, imagino que como el que trabaja en la morgue, no ve tantos muertos que ya se acostumbró. Y para mí sería... Sí, ya, los muertos ahí. Ah, sí. Casual aquí poniéndole colorcito a los labios. Ándale, y para mí sí sería choqueante, pues, ver cadáveres, ¿no? Porque no estoy acostumbrado a eso. Entonces, yo sí creo que puede ser algo así de... Y también, pues, es el tabú, el morbo que hay detrás, este, de que es algo que no se debe hacer. Entonces, no sé, siento yo que es por eso que se nos hace como algo tan... Pues, no extraño, pero... Porque técnicamente todos tenemos sexo, entre comillas, pero no como en las películas, ¿no? Entonces... No, ni en esas posiciones. En fin, las posiciones es lo primero que no pasa en la vida real, amigo. Es como que... Lamentablemente, o afortunadamente, muchas veces el porno educa a la sociedad mexicana, por así decirlo, ¿no? Mucha... Como no hay tanta educación sexual en escuelas, así, educación sexual seria, pues, ¿qué nos queda? Pues, educarnos por medio del porno. Y muchas veces hay chavos que quieren adoptar las posiciones del porno y quieren hacer lo mismo que el porno. Y se ven en el espíritu como los actores porno. Es como que sí, sí, sí. Se están poniendo a sí mismos, pues. Literal, solo se están poniendo a sí mismos, pues. Pero es por lo mismo, que no hay tanta educación sexual en escuelas, así, de manera seria, seria. ¿Y qué les queda? Pues, ver porno y creer que eso es la realidad. Hay muchos chavos que se van por esa línea, que no lo ven como lo que es. Una industria que te vende una fantasía, por así decirlo, y que forma parte de la ficción. Porque hay mucho de la ficción en el porno, no te imaginas. Sí. Sí. Pero, ahorita que hablabas tú de que a veces, que hay como a veces están como los polos opuestos, ¿no? De romantizarlo y también de asumir que todos son víctimas. ¿Será también, este, una asunción creer que nomás los hombres son los que, los que se inspiran cuando ven las pornos? O lo mejor también hay mujeres que les puede dar ideas o de algún modo que una pareja puedan decir, bueno, vimos esto en una película, vamos a intentarlo, a ver si funciona o algo así. Y creo que también podría ayudar un poco en eso, ¿no? Sí, de hecho, pues hay terapias que imponen, pues, algunos sexólogos. O hay consejos que te dan los sexólogos, que es, pues, entranle al consumo de porno, ¿no? A modo de terapia para mejorar tu población en el sentido sexual, puede pasar. Yo me refería a chicos que creen que es la realidad, que lo adoptan como algo real, que agarran una película porno y quieren hacer exactamente lo mismo porque para ellos ese es el sexo de verdad, ¿no? Pero puede servir como terapia, claro, sí. No, no es como que esté en contra totalmente. Lo que a mí no me agrada es que lo agarran como si fuera algo real y lo quieran aplicar en su vida diaria y así. Ahí es cuando digo yo, ok, pero tienes que estar consciente de que hay cosas que se hacen en el porno que no creo que funcionen mucho en la vida real, porque es parte de la ficción, es parte de venderte fantasía, es parte de recrear, pues, la ilusión, ¿no? Por así decirlo. Y hablando como de eso, de la ilusión, ¿te costó a ti como trabajo adaptarte este de...? O sea, porque asumo que, pues, se actúa para las cámaras, las posiciones, siempre tienes que estar consciente de que te están filmando cuando en la vida diaria, pues, no estás pensando en eso. La primera vez que empezabas en esto del porno, ¿te costó como trabajo adaptarte a... Ah, es que en el video se hace así y en la vida real, pues, se actúa diferente, ¿no? Fíjate que casi no. Por eso yo creo que también lo veo como algo X en la vida. Yo en la vida real tengo una libido, pues, bajita, a menos que tenga una pareja estable y que haya una conexión con esa pareja. Si no, yo no suelo tener de que, por ejemplo, jale un derecho o así, porque no tengo una libido tan grande como para tenerlo, ¿sí? Entonces, a la hora de grabar, no se me complica tanto porque lo veo como lo que es, es un simple trabajo, voy, lo hago, punto. Más que nada por curiosidad, porque yo llegué a un punto en el que dije, no es normal que no me nazca tener relaciones sexuales. No es normal que todas mis amigas están llenas de jales, están llenas de morros con los que van y cogen, y yo no, porque no tengo ganas, no siento ese, algo debe estar mal en mí. Entonces, dije yo, pues, a lo mejor me falta más experiencia, a lo mejor me falta explorar un poco más mi sexualidad, pues, ¿por qué no? Pues me meto a Crisforma. Entonces, chance, chance y encuentro qué es lo que está mal en mí, para activar un poco más mi vida sexual, porque, como digo, para mí no era normal haber perdido la virginidad puntual a los 16, bueno, casi, a los 15, casi cumpliendo, recién cumplido los 16, y que todas me hubieran perdido antes, por así decirlo, porque eso pasó, en mi generación así pasó, y que todas hablen de hombres y de todo, y yo no, o sea, yo no sentía necesidad, yo no sentía ganas, y que me hacían muy extraños. Sí era muy expresiva sexualmente a la hora de vestir, a la hora de bromear, y todo, pero en mi vida real no lo era tanto. Entonces, dije yo, algo no está bien en mí, tengo que explorar un poco más mi sexualidad, para sentirme como que encajo más dentro de los cánones sociales, en la escala sexual. Y ahorita que ya llevas tiempo en eso, ¿has descubierto algo sobre ti que a lo mejor no sabías hace un año, o poquito más, poquito menos? Sí, sí, descubrí muchas cosas. Por ejemplo, que yo soy muy visual, cosas que yo no sabía. Yo fui muy visual a la hora de, casi siempre era como que apaga la luz, pero porque yo no sabía que realmente me podía excitar viendo. Y en el porno, pues hay un chingo de iluminación ya, y me excita mucho, por ejemplo. ¿Qué más he descubierto? Que puedo bien estar con una mujer sin problema alguno, puedo llegar a excitarme. Yo no sabía, pues en realidad no me asumo como bisexual, porque las mujeres en sí no es como que, ay, ni máximo, ¿no? Pero puedo ser, por así decirlo, heteroflexible, me identifico un poco más con eso. Entonces, estoy en búsqueda de saber qué soy, por así decirlo. Porque tampoco asumirme como hetero, hetero 100%, pues no, te estaría mintiendo. Porque si hay mujeres que son muy bellas y me pueden llegar a estimular de cierta manera, entonces estoy en búsqueda de qué chingados soy. Pero tampoco tienes que hacerlo, ¿no? Creo que la sociedad es la que nos quiere obligar siempre a que le pongamos etiqueta a todo y nos definamos como algo. O sea, yo siempre he dicho, me gustan las mujeres, pero nunca, digo, yo no sé si algún día se me va a parecer un hombre que me guste, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que tener esa apertura y no decir, no, nunca, nunca digas nunca, ¿no? Dicen por ahí. Sí. La parte masculina es más difícil, porque como mujer es excitante que te estés descubriendo a ti misma y que experimentes con una mujer. Pero como hombre, que experimentes con otro hombre, ay, pinche puto, así como que, ¿pero por qué? Sí, sí. O sea, eso no lo ha dicho, simplemente lo hace, pues, que está estudiando en totalidad. ¿Por qué la mujer es que te vale? Y en los intereses no me explico. Bien, puedes experimentar y, eh, ¿sabes qué? Pues no me gustó, digo, soy un metero. Ajá, sí, sí. O sea, no sé nada, pues. Pero la gente se dramatiza demasiado con eso. Me he dado cuenta más con los hombres. Como que con los hombres es como que no, jamás en la vida. Y vas a una mujer y adelante, explora tu sexualidad. Eso sí lo he notado mucho. No sé por qué la gente es así de rara. Pero pues somos seres humanos. Sí. Es contradictorio. Y esos, yo pensaría que es reciente porque, digo, no soy experto en historia de la humanidad ni nada por el estilo, pero a lo que tengo entendido, había tiempos donde, pues, sí puede haber relaciones de hombres con jóvenes y todo abierto así, ¿no? Creo que hasta... En la antigua Roma. Y hasta es, pues, eh... Ajá. No, digo que es apenas algo como desde, de, de siglos recientes donde ya se impuso esto de que el hombre no puede, no sé si fue por la religión o no sé qué fue lo que... Y está más limitado sexualmente porque cuando menos una mujer puede experimentar con un hombre y con una mujer y no pasa nada. Y un hombre solo con, entero con una mujer. Y pues, ay, sí, qué divertido. Y pues no exploras tanto, ¿no? Pero fíjate que sí había mucho... Se supo eso por los murales, ¿no? Cuando pasó la explosión de los volcanes allá en Pompeya y en Herculano, cuando ya hicieron las excavaciones y vieron en los murales y en las vasijas que había retratos de escenas sexuales, homosexuales, bisexuales, masculinas y de todo. La gente empezó a investigar, oye, ¿qué está pasando? ¿Qué era lo que hacían aquí con las mentadas orgías y todo eso? Sí. Y descubrieron que, pues, la homosexualidad... No existía la palabra homosexual. Por eso era válido hacer todo. Pues no había un estigma social. Mientras no existió la palabra, los hombres podían explorar a gusto, pues, sin estigma social, sin reglas, sin que se les curara. Podían hacer todo el desmadre que les diera la gana. Se inventa la palabra y, pues, ya valió madre. Es como que, no, se cataloga como homosexual. Y homosexual es malo. ¿Por qué? Porque, pues, ya cuando llega el cristianismo al interior humano, se inventa también, pues, la palabra pecado. Y de ahí, pues, ya se empiezan a poner muchos límites. Porque en la antigua Roma y en la antigua Grecia no había límites sexuales. Llega la palabra, el concepto pecado y, pum, se les cae todo el teatrito y empieza, pues, ya lo aburrido en materia sexual. Pues, sí. ¿Y crees que en algún momento la humanidad vuelva a regresar a ese concepto? Porque a veces sí es como preocupante. Porque he visto, estaba justo viendo hace unos días una entrevista que hiciste en otro podcast con un chico que se llama Héctor, me parece. Ah, Héctor Luna. Y ahí estaban hablando. ¿Mandé? Saludos a Héctor Luna. Sí, saludos. Estuvo curado ese programa. Me gustó mucho de todo lo que platicaron. Y creo que por ahí mencionaban algo así de que vivimos en una cultura cada vez como más... Como que cada vez queremos censurar más cosas. Todo está prohibido. Todo está bloqueado. O sea, de esto no se puede hablar. De esto sí. Y digo, existirá dentro de este tiempo o dentro de la generación que sigue otra vez esta apertura o esa libertad de... Y yo creo que es otra cosa de por cual siento que el porno ayuda mucho en el sentido porque nos abre como panoramas y a quitar tabús y a todo esto. Que en el diario, pues, todavía existen, ¿no? Sí. Es bien curioso porque parece, es algo que le dije yo, creo que... Ah, no, lo platicé con otro amigo. Como que en el sentido de tecnología hemos avanzado mucho. Pero ya en el sentido de apertura mental y todo, hemos tenido un retroceso que es normal. En sociología hay un fenómeno que tiene un nombre, no recuerdo cuál es, que es como que las sociedades... Así pasa. Se van aperturando de mente, luego se vuelven conservadoras. Otra vez apertura de mente y luego otra vez conservadoras. Yo, la verdad, dudo mucho que lleguemos a una libertad total como en la antigua Roma y en la antigua Grecia, así en materia sexual, sobre todo por el machismo. Ese yo creo que es uno de los conceptos que limita mucho a los hombres. Y al limitarlos, pues, nos limitan a nosotras también. Claro. Entonces, si un hombre ya tiene un estigma de que, ay, no, no se la puedo mamar a un vato, pero tú sí mamas a una vieja, es como que, pero ¿por qué? O sea, no tiene nada de malo. Sí, sí. Lo que tú tienes son conceptos sociológicos que te limitan. ¿Por qué los mezclas en lo sexual? ¿Me explico? Simplemente es un cuerpo humano. Ya tú le pones que si ese hombre está mal. Si tú eres un hombre y estás con otro hombre, es como que está mal. ¿Pero por qué? Porque la sociedad así me lo dijo. Entonces, ahí ya te pones unos límites. Yo creo que cuando se empiecen a deconstruir y empiezan a abrir un poco más su mente en ese sentido, puede haber una apertura mental más grande en la sociedad, siento yo, siento yo. Incluso, ajá, se me hacía curioso otra cosa que mencionaban ahí sobre de cómo recientemente los mayores expositores de la literatura erótica eran mujeres, ¿no? Y creo que de algún modo está un poquito conectado con esta idea de que los hombres ya no se permiten fantasear de algún modo o la sociedad no quiere que los hombres fantaseen y las mujeres por eso han prosperado en ese género porque, pues, de algún modo no se les ha puesto ese límite a fantasear, ¿no? Sí, que puede ser algo bueno o algo malo. Recordemos al Marqués de Sade o a Poliner, que eran grandes de la literatura no erótica, pero, pues, sí de temática sexual. Y ellos no se ponían límites. O sea, narraban relaciones sexuales homosexuales. Claro. Narraban de todo tipo de depravaciones y siempre en materia homosexual, ¿no? O sea, no se alejaban de eso. Y eran unos hombres totalmente libertinos. O sea, el Marqués de Sade hasta la fecha está súper juzgado porque yo lo considero pornógrafo, ¿no? O sea, para mí es pornografía lo que él hacía, lo cual no es malo. A Poliner también escribía sobre pornografía. Y siempre había retratos homosexuales. O sea, para mí ellos son la epítome del libertinaje. Eran hombres que en sus textos y en la vida real cometieron muchos trímenes sexuales y fueron muy juzgados. Pero jamás tuvieron conductas, así que tú digas, dentro de su narrativa, que estuvieran de que juzgando la homosexualidad, por así decirlo. No, lo narraban y como si nada. O sea, yo soy un hombre que está explorando su sexualidad y estoy en contra de todo lo que dice la sociedad. Y eso implica también relaciones homosexuales. ¿Y qué? O sea, eso es lo que me gustaba mucho de esos hombres. Sí, fíjate que ahorita para hablar un poquito de sí, ¿no estás familiarizada con el director español Jesús Franco? Todavía no, todavía no he visto. Pero tenía aquí una movie porque estabas mencionando que tu nombre artístico, por así decirlo, tenía relación con una Julieta de Sade. Y hay una película de Jesús Franco que se llama Eugene de Sade. Ah, caray. La agarré aquí de mi colección para recomendártela. Digo, mejor estaba un poco difícil de encontrar, pero sí. Este, si tienes alguna vez chance de bajarla o quizá piratearla o algo, te la recomiendo bastante. Promoviendo la piratería, sí. Ah, no, pues yo no. No, sí, claro, claro. Yo no, bueno, en películas yo sí veo mucha piratería, pero no, yo sé que... Ahí voy la mayoría, pero es que hacen... Ajá. Y por ejemplo, en la cuestión de, por ejemplo, y relacionarlo contigo, este, sí afecta bastante cuando les piratean sus videos, sus videos cuando hacen y que los terminan en páginas, como en YouPorn y todo ese tipo de cosas, o Pornhub. Pues mira, para muchos puede ser algo en contra. Para mí me sirve como publicidad. No estoy diciendo, ah, ya háganlo, pirateen, adelante. No. Tengo coraje, obviamente, ¿no? Claro. Pero tiene mucho de publicidad, porque hay gente que no tiene el poder adquisitivo para adquirir alguna de mis escenas o una asociación en Sex Make, pero ve mi trabajo y me ubica. Ah, ok, es Julita Venus. O bueno, si es que le importa, ¿no? Si es que le importa ubicarme, ¿no? Claro. Entonces, a mí me sirve como publicidad. Pero, pues, se vale todo tipo de opiniones. Hay a quienes sí les molesta y así. A mí, en lo personal, pues, me sirve publicidad. O sea, porque a veces sí me quieren como hostigar. Como ya no tienen el poder de quemarme, ahora quieren el poder de piratearme mis películas para sentirse, ¿no? Chingones. Y me han mandado mensajes de que, ¿para qué pagar si ya lo vi gratis? Como que velo gratis, me sirve publicidad, no pasa nada, adelante. Pero siempre los hombres quieren sentirse poderosos de alguna manera. Si no es quemándote, es pirateándote o haciéndote sentir avergonzada de tu sexualidad, ¿no? Que a veces parecía que había compañías que suben, son las que suben los videos porque te dice ahí quién las sube y como para que veas la versión completa en otra, pues, en otro lugar, ¿no? Sí, así se vale también, ¿no? Creo que Sexmex tiene eso en X videos, en el de poner como un pequeño clipsito o el pequeño trailer. Es como una probadita, ¿no? Un ganchito para que luego ya vayas a suscribirte a la plataforma oficial y, pues, adquieras los videos para que, pues, finalmente apoyes el cine porno mexicano, ¿no? Porque está bien, pues, como te digo, sirve publicidad que lo piratees, pero para la hora de hacer producciones o así, se necesita el apoyo monetario, pues, quieras o no. Y también supongo que por eso se dio como el alza de que ya ahora las actrices como que tienen más control de su contenido porque me acuerdo que también antes el porno, pues, eras como, eras parte de una compañía, ¿no? O eras parte de alguna promotora o lo que sea. O sea, ahora ya pueden abrir como sus OnlyFans, sus Patreons, sus wishlists, ¿no? Pueden tener como, ya todo me entra directo a mí y así no tengo que pasar como por el filtro de que alguien depender de una compañía o de alguien que incluso a lo mejor pudiera aprovecharse o no, porque luego hay mitos y leyendas de eso también, ¿no? Y hay muy una buena discusión sobre el empoderamiento femenino en ese sentido porque finalmente el hombre no vende ahí en esas plataformas. El hombre, la neta, la tiene más difícil. Una como mujer, nomás vas, te sientas y ya, chingo de likes acá. Ya le hicimos. Pues sí. Entonces hay una discusión así como que es realmente el empoderamiento femenino o la misma mujer se está cosificando. Son dos debates que están muy, muy interesantes. Cada debate pues tiene sus argumentos muy, muy interesantes, muy para análisis. Pero yo estoy, como me conviene más, yo estoy a favor de, ay no, es un empoderamiento, amiga. Yo me estoy empoderando acá. Tanto de manera voluntaria como sexual. O sea, lo estoy haciendo por decisión propia y para tener una remuneración a cambio. Pues es que digo, ajá, como es tú, técnicamente pues también el, eso de cosificarse pues también técnicamente el hombre pues lo está haciendo, o sea, en un video porno pues tú ves a un chico y una chica usualmente, ¿no? La mayor parte del tiempo. Entonces me gustó algo que dijiste al principio de que inmediatamente asumir que es la mujer la que está siendo víctima abusada. O sea, pues están los dos, están los dos géneros al mismo tiempo que porque la mayoría de las audiencias sean hombres y nos fijamos en la chica pues bloqueamos como al hombre nuestra mente. Pero sí, pues no sé, ¿no? O sea, yo asumo que se están los dos objetivizando igual, o sea, ¿no? Sí, y es que bueno, en eso del papel del hombre, pues que la filosofía del porno así es, es para consumo masculino y lo que hace muchas veces es imaginarte que tú eres esa persona, ¿no? Que tú eres ese hombre. Por eso casi no se le ven las caras, por eso, ¿por qué? Porque tú le vas a poner tu rostro, ¿no? Claro. Ese se supone que es una, una de las teorías del porno arroja eso, la filosofía del porno, pues dice que tú como hombre te estás imaginando como ese tipo, ¿no? Sí, o los puntos de vista para que se vea como que tú eres el que está ahí. Sí, por eso se usa mucho el POV también, porque pues te da la sensación de que tú estás allá adentro. Entonces, ¿para qué ponerle un rostro a ese cabrón si bien puede ser tú en tu imaginación, ¿no? Entonces, esa es una de las filosofías del porno. Y otra es, en el caso de personajes como Rocco Cifre y Dionacho Vidal, ya hay una admiración masculina hacia ellos. Los ves y es como que quiero ser como ellos, los veo, no hay problema con que veo su rostro. Son aceptables por mi inconsciente, porque yo quiero ser como ellos. Pero si es un actor porno poco conocido, a mí qué me importa quién es, ni es un personaje, puedo ser yo, yo le pongo mi rostro. Entonces, se explica un poquito ese fenómeno. Y que a veces ves tantos videos que ya los empiezas a reconocer a los hombres, como, ah, mira, es el que salió en aquel, ¿no? O sea, aunque te sepas como sus nombres ni quiénes son, a veces a mí me pasa que por los tatuajes o algo ya los reconoces. Ah, mira. Sí, 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 pasa mucho eso también. Sí. Pero está bien porque, no sé, se habla mucho en estos tiempos de la brecha salarial y de la desigualdad y todo. Pero hay cosas que aquí, dentro de la industria, no se mencionan porque, no sé, orgullo masculino, ¿no? Ellos no mencionan la diferencia de salarios, por ejemplo. Ellos no mencionan que dentro del porno gay se gana más. O sea, son cosas que como hombre no mencionan porque tienen que verse socialmente como unos héroes, como unos chingones, unos cabrones. Y es como que, güey, admite que la tienes difícil también en esta industria, no pasa nada. Y es como que, no, 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 no. Yo soy un hombre y soy un macho y, ah, me cojo un chingón. Y es como que, sí, amigo, pero batallas. Es como que hay muchas cosas que están en contra. O sea, y si te das cuenta, una como mujer no tiene ningún problema en decir lo que no te gusta de la industria, lo dices como si nada. Y a ellos como que se les complica más porque socialmente tienen que hacerse ver como los chingones. ¿Me explico? Claro. Y es como que a los que peor les va. Sí, lamentablemente. No, y ahorita está pasando eso en muchas industrias, digo, en la del cine también, de que, o sea, como que las mujeres están alzando la voz sobre cosas que no les gustan, les incomodan, como dices tú, la diferencia de salarios. Y ahorita estamos viendo como esta era, pues, si de, no sé si es un nuevo feminismo o es el mismo de siempre nomás ya en estos tiempos. Nada, creo que la cuarta ola. Ya es la cuarta. La primera fueron las sufragistas, ¿no? Y luego ya, pues, empezaron a evolucionar. Llegó también a los de la ola de la revolución sexual. Son un chorro de olas feministas. Ahorita estamos en la cuarta. Y sí es un nuevo feminismo, pero no es uno. O sea, son varios feminismos. Hay ecofeminismo, lesbofeminismo. De todo hay feminismo de derecha, de izquierda, libertario, antifeminismo, porque el antifeminismo, que es donde yo me ubico, es una rama donde es una postura más crítica del movimiento. No dejas de ser feminista, pero tú dices lo que no te gusta del movimiento. O sea, tienes una postura como más objetiva y criticas a las, ¿cómo se llaman? Radicales, por ejemplo. Dices, oye, ¿sabes qué? No me gusta esto y esto. Y lo dice, siempre desde el respeto, ¿no? Pero se confunde como el anti, ya es muy agresivo, antifeminismo. Sí, sí, claro. Es como que tú. Hay que ver, o sea, es un nombre que sí es agresivo, o sea, no debería de llamarse así, pero pues es el nombre de la rama, por así decirlo. Ay, que se me hace interesante esta idea de poder, pues, poder cuestionar, pues, las cosas, ¿no? Porque luego a veces también se asume de que, ah, sí, eres como feminista, tienes que estar 100% de acuerdo en todo lo que, en todo lo que dicen. Y a uno como hombre también lo ponen como en una postura incómoda, porque si tú quieres estar como del lado, o también quieres como creer en esas ideas, pero el discurso es contra los hombres, entonces también te pone como, bueno, me pone al menos en un estado medio confuso de que digo, no, sí, ya, yo apoyo todas estas cosas, pero hay cosas que también se me hacen como muy agresivas, entonces debo apoyarlas también, aunque sean contra mi propio género, y me confunde un poco, ¿no? Es que hemos caído otra vez en el retroceso de pensamiento. ¿Qué sucede con la religión? La religión no acepta posturas científicas, no acepta cuestionamientos. O sea, güey, una paloma puede embarazar a una virgen y punto, ¿por qué lo cuestionas? Eres un hereje. Lo mismo pasa con la ideología, ¿por qué lo cuestionas? O sea, tienes que creer en lo que yo digo, y no se vale que cuestiones, no se vale que te hagas preguntas, no se vale nada. O sea, sí, es lo mismo que pasa en el rollo de la religión extremista, por así decirlo. O sea, tienes que creer que dos seres humanos poblaron todo el mundo. Oye, pero lógicamente no es posible. No, tienes que creerlo, punto, ¿por qué cuestionas? O sea, es lo mismo que pasa aquí, pues, si cuestionas, estás atacando a la ideología. Ese es el tipo de pensamiento que se tiene. A mí, por ejemplo, por el hecho de ser mujer, pero no estar a favor de muchas cosas, ya no me bajan de, eres mujer de pensamiento machista, esclava del patriarcado, aprobación masculina. Y no pasan esos discursos, o sea, simplemente repiten los mismos, pero no están abiertos al diálogo. Y es por eso que se están ganando mucho rechazo social, lamentablemente, porque la causa en sí es buena, pero las maneras a lo mejor, que luego critican, no, no son maneras. Pero hay que aceptar que la forma en la que lo están haciendo puede ser un poco chocante para una sociedad conservadora, que sí es lo que buscan, pero pues ni modo, son las consecuencias de llevarse el rechazo social y obviamente que más gente, incluso las mismas mujeres, estén rechazando la ideología, que lo vean como algo malo, por así decirlo. Y fíjate, no sé si supiste hace poquito de la controversia que pasó con la película esta de Netflix, la de 365 días. Sí, supe, no la he visto, pero todo el mundo me ha pedido la opinión y es como que no la he visto. Pero, o sea, incluso aunque no hayas visto la película, pues la crítica más fuerte era de que hacía como... Sí, sí, lo leí. Era la fantasía sobre la violación, ¿no? Y sobre el secuestro, romantizando la idea. Apología, porque ahorita la palabra apología... Apología, claro. Era una apología a la violación, a que un hombre, pues... O sea, el hombre secuestra a la mujer, la viola y ella se enamora de él ciegamente, ¿no? Y no le cuestiona nada porque le da dinero y le compra cosas. Pero lo que se me hace curioso es que la autora de ese libro, pues es mujer, la directora que hizo la película es mujer y al centro de la película está una actriz, es de Bélgica la película, no me acuerdo dónde, es europea. Y digo, o sea, pues, ¿por qué...? O sea, entiendo como la crítica fuerte, pero si hay mujeres al centro del proyecto, pues, ¿por qué no se les permite explorar sus fantasías? O a lo mejor la autora fantasea con eso, pero no lo va a ejercer en la realidad, pero su fantasía es una violación, o el 50 sombras de Grey que mencionaban en aquel programa. Pues, se puede fantasear, que lo lleves a la vida real, pues eso no quiere decir que lo apruebes, ¿no? Son simplemente, pues yo puedo escribir y hablar de lo que yo quiera. En estos tiempos la libertad de expresión es una fantasía, a mí ya me queda más claro. Sí, ya sé. Mira, en algún lugar, por ahí, leí Fuente de los Deseos, dicen luego, leí que una de las fantasías más recurrentes en las mujeres son una violación de un desconocido, o que te agarren dormida, son las fantasías más recurrentes en las mujeres. Entonces, te quedas tú, ¿qué pedo con las feministas, no? O sea, por una parte es como que están, siento yo, censurando la sexualidad femenina, que es algo que al mismo tiempo es por lo que lucha. O sea, es mi cuerpo y es mi decisión, y si una decide ser violada, por así decirlo, en una fantasía, es como que no, estás mal, te faltó figura paterna, porque siempre, siempre sacan esa carta de la figura paterna. Claro, los daddy issues, ¿no? Toda la vida ellas son psicólogas, ahí ya tienen su carnet de ahí de psiquiatras. De Twitter, no su carnet de Twitter o de Facebook. De Twitter, ellas ya son psicólogas, ellas pueden hacer un diagnóstico sin un examen previo. Entonces, para mí es válido, o sea, como mujer tú puedes tener las fantasías más, descabelladas del mundo y nadie tiene por qué juzgarte, no te dejas de ser un ser humano. O sea, todos tenemos fantasías extrañas, por así decirlo, raras, que no se ajusten a los cánones del feminismo, y no por eso dejas de ser feminista, o no por eso dejas de ser una mujer con libertad a explorarse sexualmente. Entonces, ¿con esto qué pasó con lo de Sombras de Grey y con lo de esa película que mencionas? No sé, a mí, para mí fue como que, güey, la mujer está alzando la voz de fantasías sexuales que tiene. Claro. ¿Cuál es el problema? No, pues para ellas que ese tipo de fantasías refuerzan el machismo en la sociedad. ¿Por qué? Porque, pues, pues por sus tanates, ¿no? Sí. Sí. Por qué es el cuente de los deseos ahí ellas. Y sí hacen todo un estudio, ¿no? O sea, porque la mayoría hay que reconocer. La mayoría de las feministas radicales son mujeres privilegiadas que tuvieron acceso a la educación. La mayoría son de sociología, de alguna carrera de humanidades que saben perfectamente. Artística o algo así. Artística. O sea, no creas que una mujer indígena de la sierra va a tener acceso a la educación para saber qué es el feminismo y qué no. Hay casos, claro, pero son contados. Entonces, cuando hablan de privilegios, es como que, güey, tú eres la principal privilegiada por el hecho de tener acceso a la educación. Ya con eso, ya eres privilegiada. Entonces, se pueden analizar otros fenómenos de mujeres que no son tan privilegiadas, pues es una postura completamente narcisista, ¿no? No, pues sí, y porque incluso, por ejemplo, con el caso de las fantasías y eso, pues digo, a una que es bien común ya encontrarte en los videos es la fantasía del padrastro, ¿no? Y con su hija, o sea, en los videos porno, digo, seguramente hay muchos papás que ven esas películas y no porque lo vean en un video es porque fantasían en la vida real con sus hijastras, o tal vez sí, pero tú como persona sensata debes decir, esto no lo hace, hace porque es ilegal, es un montón de cosas. Y lo vives nomás en tu imaginación, ¿no? Por eso están los videos, pues, ¿no? O las películas. Y he notado que como que las fantasías masculinas son más permitidas que las femeninas. Por ejemplo, si tú tienes la fantasía como hombre de ser violado es nomás cambiar los sexos, ¿no? O sea, es un ejercicio muy básico, cambia los papeles. Así tenemos que abrir la mente para todo. Es un ejercicio que aprendí yo y la neta me ha resuelto la vida. Cambia los papeles, o sea, ¿por qué un hombre sí puede tener esa fantasía y la mujer no? Entonces, yo como mujer tengo muchas fantasías masculinas, pero desde mi género como mujer. Y es como que desde la perspectiva masculina son permitidas, pero desde la femenina no. Un ejemplo muy simple son los tríos bisexuales. Para un hombre es permitido que una mujer tenga un trío bisexual con otra mujer, pero para una mujer no es permitido que tenga fantasías de un trío bisexual con dos hombres. Ahí ya es pecado, ahí es algo malo, pues. Simplemente cambia los géneros. Es algo muy simple de hacer. Entonces, sí he notado que desde la perspectiva masculina se permiten más cosas que desde la femenina. Aquí sí nos restringen más. Pero porque una tampoco habla, pues. O sea, hay muchas mujeres allá afuera que fantasean con eso, con dos hombres bisexuales, pero no lo dicen porque las van a juzgar. Entonces, una vez que te empiezas a valer madre y empiezas a hacer ejercicios de cambiar los papeles y todo eso, se te resuelve la vida y puedes empezar a hablar de tus fantasías, siento yo. Y fíjate, creo que también es porque no se intelectualiza, porque como dices tú, es la fantasía de dos hombres y una mujer. Pero ¿cuántos videos no vemos los hombres donde están dos chicos con una chica y están los dos pegados ellos cuerpo con cuerpo y no lo intelectualizas como, esto no me debe gustar? O como dices tú, los gangbangs. Ves cinco o seis hombres con una sola chica y te excita eso, pero no estás consciente de que estás viendo a seis hombres también al mismo tiempo que estás viendo a una sola chica, entonces. Fragilidad masculina. Ajá, como que no intelectualizamos lo que estamos viendo incluso, pues, ¿no? Creo que a veces pasa mucho eso también. Sí, y es bien extraño, pues simplemente es otro cuerpo humano con órganos sexuales parecidos a los tuyos. Ya deconstruyete, no tiene nada de malo, o sea, porque una mujer sí está obligada, porque prácticamente nos obligan a hacerlo, nos obligan a que nos gusten las mujeres, nos obligan a tener tríos bisexuales, nos obligan, pues. Y a los hombres nadie los obliga, al contrario, pues, o sea, es como que los juzgan. Porque es curioso, pues, porque muchos no lo hacen por miedo a que los juzguen, o no lo hacen porque, ay, ¿qué va a decir? O sea, nada que ver. Es simplemente parte de un proceso de deconstrucción, como te digo, no sé, yo tengo una mente muy simple a la hora de que, por ejemplo, tengo que hacer una escena con otra mujer y realmente no me excito. Es como que es otro cuerpo humano con los mismos órganos sexuales que los míos. Nada del otro mundo, pues. Y para, por ejemplo, y bueno, y sobre todo si te excitas o no en una escena, pues, puedes como actuarlo, pero, por ejemplo, yo quisiera saber cuál es el secreto de los hombres si en una escena no tienen una erección, o están batallando o algo así, cuál es como el, si es que se puede hablar de los secretos detrás de escenas. Sí, yo no soy hombre, pero, pues, prácticamente, me hubo como uno, haz de cuenta, tengo más fantasías que ellos, pero en versión femenina. Entonces, se puede usar, pues, la pastillita, ¿no? Esa es una, esa es una. Hay veces que ni con seis pastillitas funciona, puede pasar. Es por el nervio, la tensión, ok, el estrés. Sinceramente, la tienen más difícil ellos. Hay que darles un poquito más de crédito a ellos. Como hombres, sí se llevan más trabajo, la verdad. Puede ser, puede, una como compañera te puede ayudar, ya sea por medio de una felación, por medio de relación sexual, aparte, en el baño, tener buena química con la actriz. Son muchos factores, o sea, como hombres, sí, como que batallan más, o sea, no sé, según esto, muy sementales, muy sexuales, muy de todo. Una que no es tanto, abres las patitas y ya, ya la hiciste, terminaste la escena. Estás, haz de cuenta que estás siendo penetrada en escena y estás checando tu reloj. Ay, ¿a qué hora se acaba? ¿A qué hora se acaba? Para irme a lonchar, ¿no? Algo así. Tengo hambre acá, y es como que ellos, pues, sí, yo soy tan sexual, yo hago todo, y es como que, amigo, no sé para qué está pasando, vaya. Pero, pues, como te digo, la neta sí la tienen más difícil ellos. O sea, hay que darles más crédito, hay que darles más visibilidad. Y yo por eso trato de, pues, compartir, sí, a mis compañeras, pero también el trabajo de mis compañeros, pues, porque si hay que darles un poco más de crédito, sí, sí es más chinga para ellos, siento yo. Y, hijo, me gustaría relacionar eso a lo mejor ya un poco también para empezar a entrar a hablar de tu sonora Bad Boys. Ahora que ya tienes tú como control, ya como productora, este, o creando esta compañía, ¿cómo ejerces tú ya como se va a manejar así? ¿Cómo dices tú, este, a los chicos los voy a tratar de esta manera, a las actrices de esta manera? O sea, ¿en qué sentido cómo vas armando tú, este, como un ambiente como el que a ti te gustaría o el que te ha gustado previamente y que dices, me gustaría replicar como estas experiencias que tenía antes yo cuando trabajaba para otras compañías? Mira, a mí me gusta mucho, bueno, obviamente, pues, soy una mujer, cisgénero, heterosexual, lo que quieras, a mí me gusta mucho el enfoque en la mujer. Entonces, uno de tantos objetivos que tengo en Sonora Bad Boys es promover, pues, un cuerpo masculino estéticamente agradable porque ya está totalmente normalizado hasta en el porno mexicano que la mujer es la que tiene que estar bien buena y el vato no. Y en todo siempre, hasta incluso a mí me ha sacado cuando veo una porno y ves a la chica, pues, acá bien linda y todo, y el vato está gordo, lleno de cabello, digo, si quiero ver eso me veo a mí mismo, ¿no? No quiero estar viendo eso en los actores. Ajá, entonces, yo lo que quiero es que la mujer sexualice al hombre también, porque no, no tiene nada de malo, todas lo hacen, a todas les encantan los vatos que estén súper mamados, que estén guapitos, que estén sanos, yo ese tipo de cuerpo masculino es el que a mí me gustaría, promover, y obviamente, pues, es un estilo de vida sano, porque cuando hablan del body positive, por ejemplo, haciendo una pequeña digresión en esta conversación, cuando hablan del body positive siempre se enfocan mucho en la mujer, que, óyeme, pero ¿por qué la mujer está promoviendo un tipo de cuerpo que no es sano? Es lo mismo que pasa con el hombre, al hombre casi no se le exige en esta industria, a menos que hablemos de porno americano, por ejemplo, o de porno extranjero, ahí sí, pues, los cuerpos son más trabajados, pero aquí siento yo que hace mucha falta promover un estilo de vida sano, entonces, ¿qué mejor que, pues, un hombre que se vea que le mete el gin, que se vea que come sano, que se vea, porque influye también en el rendimiento sexual, entonces, yo quiero que las chicas que entren aquí entren con ganas, que vengan con ganas a trabajar, porque le van a poner a, no sé, tres, cuatro cabrones que están súper guapísimos y súper buenos y sólo van a estar enfocados en el placer de ella, entonces, básicamente, eso es lo que a mí me gustaría. A las chicas, no creas que les voy a exigir tanto físicamente, a los hombres sí, pero a las chicas no tanto, y de tamaño tampoco les voy a exigir mucho, porque esa es otra, pues, o sea, es como que, amigo, hay que ser realistas. Pero eso es lo que venden las películas, lo que intimida también, siempre son los tamaños, ¿no? Y como actrizamente intimida, no creas que no, no es como que una va muy contenta, a la verga una reta de 50 centímetros, padre, guau, no, la verdad es que no, y he platicado con muchas mujeres al respecto y no, o sea, las vergas enormes es como que muchas veces intimida o no te dan ganas, simplemente, o sea, algo más real, algo más promedio, o sea, creo que el promedio aquí en México anda en los 13 y en los 15, obviamente no tan de atiro, ¿no? No tiene nada de malo, pero pues no tampoco. Sí, sí, sí. Me estoy enfocando más en el cuerpo masculino, que igual si tú te vas a la filosofía griega, es lo mismo, las estatuas griegas eran muy atléticos y los penes eran pequeños porque estéticamente eso era lo que en la época se definía como bello, porque como ya ves que entrenaban desnudos también, era como que no era estéticamente agradable ver que estuviera súper enorme moviéndose ahí, como que era pequeño y pues era estéticamente agradable, entonces sí me gustaría pues regresar a esos tiempos, o sea, entonces a las chicas no les voy a exigir mucho porque ya no se exige demasiado la sociedad, de que te depiles, de que enflaques, de que siempre tienes que agradar al hombre, porque chingada, o sea, a las mujeres sí no les voy a exigir mucho, unos cuerpos más reales para que mis consumidoras puedan identificarse, y hay mucho porno para hombres en donde el hombre se puede identificar, ya llega la hora de que las mujeres pues se identifiquen, oye, ¿sabes qué? Esta chica pues tiene una lonjita, por ejemplo, o tiene estrías, o tiene esto, yo me identifico y pues me excito porque está cogiendo con un mato que está súper buenísimo y se excita viéndola ella, entonces pues ahí está más o menos el rol que estoy manejando. Incluso eso es como otra cosa que se ha dado en tiempos recientes, de que ya ves cada vez, tratas de ver como gente más realista, por así decirlo, incluso que hasta como graban los videos parece como que es muy amateur ellos, o parejas que suben sus propios videos a las páginas, y siempre ves a la misma pareja pues haciendo diferentes cosas y no son personas perfectas, son personas comunes, sí atractivas, pero el atractivo común pues, no así como el estándar que había antes de las actrices porno, entonces también creo que eso es algo de lo que se está viviendo en estos tiempos, ¿no? Porque igual hay... Estamos en una era de globalización, todo es por medio de tecnología y redes sociales y es muy frío, ahora la gente lo que busca es algo un poquito más real en materia sexual, por eso se está consumiendo demasiado el porno mater, porque ya es demasiada la tecnología, es demasiado lo frío, es demasiado lo que estoy distante a los actores porno, es como que más falsedad todavía, la gente ya está a eso, por eso piden algo un poco más real en ese sentido. En el cuerpo masculino sí me han dicho, oye, ¿por qué no pones cuerpos un poco más realistas? Porque ya hay demasiado, esa es la razón, porque en el porno mexicano ya hay demasiados cuerpos que no se ajustan a los cánones de belleza, entonces dentro de Sonora Bad Boys sí les voy a exigir que se ajusten a esos cánones, porque es lo que muchas veces les excita a las mujeres, y porque a las mujeres ya se les exige demasiado, entonces ya es hora de que a los hombres también se les exija que se ajusten a los cánones de belleza, ¿por qué no? Entonces, aparte promueves un estilo de vida sano en el aspecto masculino, y pues dejas un poco relajarse a las mujeres, las dejas relajarse un poquito en eso, y empiezas a exigirle más a los hombres. Como te digo, ya en todo el porno mexicano, ya a los hombres no se les exige tan siendo realistas, y ya va siendo hora de que les exigir un poquito. Y está bien, pues como dices tú, es el concepto que ustedes traen, y pues se vale, ¿no? Cada compañía marca sus propias pautas, y habrá otra que se enfoque en otras cosas, y así, ¿no? Que casi siempre en las tramas de que sonora más boys es como que pedir a un escort, ¿no? Un escort de sonora. Entonces, ¿cómo vas a pagar por un cuerpo que no te exige? No sé si me explico. Por algo que no pagarías, ¿no? Entonces hay que hacerlo un poquito más realista, porque hay muchas tramas de que, ah, voy a hablarle a una escort, a una mujer, y viene y está súper buena, pues ahora vamos a hacerle al revés, o sea, que le hablas un escort de sonora más boys, y el vato está súper bueno, y pues te complace sexualmente a ti. Claro. Y eso también es como una de las áreas que ustedes van a hacer con sonora más boys, o era nomás un escenario así. No, es una de varias, pero casi siempre se vende, pues, ¿no? Como estrategia mercadológica, por así decirlo, como si fuera porno 100% para hombres, y es pura conmigo y así. Pero en la trama de fondo, la mujer es la que pide al hombre siempre. Y el hombre es el que está para complacer a la mujer. Entonces, pues, sí se vende como porno masculino, pero pues ya el concepto es para el placer de la mujer. No, y ocasionalmente te topas con videos, digo, en esas páginas donde tienen como un enfoque o el concepto es como orientado como para la mujer. Hay una que descubrí hace poquito que se llama Belleza Films o algo así, ¿no me acuerdo? Que son como puros, que hasta te describen, ¿no? Porno for women o algo así. ¿Qué dices? O sea, pues sí, o sea, son... Y te das cuenta del tipo de ángulos usualmente, o como Erika Lost que dirige como cosas pensadas para mujeres. ¿Qué dices? O sea, eso incluso también está suave para uno, porque, y lo mencionabas creo que en una de esas entrevistas, de que hasta se preocupan como por el decorado de escenarios, los sets, la iluminación. Y yo como fan del cine, pues eso también me gusta. O sea, me gusta como la buena fotografía, las películas bien filmadas. Entonces, por eso la pregunta inicial que te hice al principio de la entrevista, de que siento que hay valores de cine que pueden todavía incorporarse a estos proyectos sin necesidad de que se pierda, pues, el erotismo, la excitación, pues, ¿no? Es que yo siempre lo digo, no por el hecho de que sean hombres los consumidores, les vas a dar un cochinero de porno, pues. O sea, por eso ellos merecen un porno de menos calidad, pero socialmente se conoce como que el porno femenino, el porno for women, es de mejor calidad. Tanto en escenografía, como en trama, como en todo, es el mejor. Y a los hombres se les da como que, ah, las obras, ¿no? O sea, pues, una escena, jálatela y punto, producto McDonald's, como dicen. O sea, un paquete se vende, un paquete se vende y se vende en masa. Entonces, sí, es rentable, ¿no? Pero, pues, a mí me vale madre lo que sea rentable o no. Lo que quiero es calidad. Sí. Entonces, como te digo, no por el hecho de ser hombres, les voy a ofrecer un producto basura, ¿no? Entonces, Sex Mex tampoco lo hace. O sea, a pesar de que es producto McDonald's, Sex Mex se preocupa por la iluminación, se preocupa por la escenografía, se preocupa por varios detallitos. Entonces, es algo que a mí también me interesa. Oye, ¿sabes qué? Hay un papelito ahí tirado. Levántalo. Sí, sí, sí. O sea, ¿no? Y hay algunas compañías que, pues, no les interesa mucho, hay otras que sí. Todo depende del público. Y a mí me interesa mucho traer al público que sea sensible al arte y que sea, pues, femenino, dentro de los cabecitos, femenino de la comunidad LGBT, o sea, de todo, de todo. Porque, pues, como soy millennial, soy más diversa. Entonces, sí, me interesa todo tipo de público. Sí. ¿Y crees que también influye en eso un poco tu gusto por el cine? Mencionabas el dato que te escribes en tu biografía como cinéfila. Entonces, si de algún modo, pues, también el hecho de que te guste el buen cine o ver cosas interesantes, pues, lo puedes aplicar también en tus productos, ¿no? Sí, claro. De hecho, consumo mucho el porno de Erika Lost. No como, no para el fin de la masturbación, sino para deleite visual, simplemente. Sí, sí lo veo. Me gusta mucho que las tramas sean larguísimas y hay gente a lo que te gusta eso. Porque eso es parte del juego de la seducción, prácticamente. La trama, la verdad, es larguísima. Para tú llevarte a un amor a la cama, depende, ¿no? Pues, es todo. ¡Oh, mire que tenga! Tienes que ser... Como en la vida real, ¿no? Sí, pues, o sea, que... No, pues, fíjate que yo tengo una verga de 5 mil centímetros y que no... O sea, tienes que empezarte a vender, ¿no? Tienes que empezar a ser atractivo tu producto. Porque, pues, finalmente estamos en una sociedad capitalista y hasta el tema de la seducción es capitalista. Tienes que ofrecer algo para que, pues, ¿no? Sea rentable y, pues, que funcione el trato, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, pero yo al momento de ver el porno de Erika Luz, me pico mucho en las tramas. Y las tramas casi siempre se centran en los problemas sexuales femeninos. O sea, hay soliloquios. Cosas que nunca había visto yo en el porno. Pues, es que yo me llamo la atención. Sí, sí. Y hablan desde el momento del deseo. ¿Sabes qué? Me gusta el vecino por esto. Por esto, hasta hace poemas. La trama dura un buen rato y, pues, ya empieza, ¿no? La escena sexual y que es hardcore también. O sea, muestra ángulos totalmente abiertos y de todo. La neta, sí es excitante. Porque generalmente a una como mujer te le tienes que ir metiendo poco a poco, ¿no? Y eso es lo que hace Erika Luz. Se mete poco a poco, empieza la trama desde el momento de la seducción, los problemas internos femeninos y todo hasta que, pum, empieza la acción y muestra lo que pasa después de la escena de sexo. Cosa que sí no se hace ni en Sonora Bad Boys ni en ninguna otra. ¿Qué pasa después de, no? Te bañas, te puestas, te platicas, te ríes, lo que sea. Eso lo empezó a mostrar ella en el porno y dije yo, qué raro, pues, porque aquí se acaba y, pum, se corta ese tabú. Y Erika Luz, no, o sea, ¿qué pasa después? O sea, hay baño y te digo, conversación, vemos una película, X cosas, sigue la escena, o sea, se me decía raro, oye, ya acabó la escena de sexo y la escena sigue, 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 sigue. Y luego después, ¿no? Eso está muy interesante, cosa que nadie había hecho en el porno, o sea, y si lo habían hecho era como muy por encimita o muy frío o igual en el mismo rango de la comedia, pues. Y ella lo tomó de una manera muy seria y artística y a mí me gustó mucho eso. Eso que dices está suave, lo de tomarlo en serio, porque como dices tú, ajá, usualmente es el clásico chiste del que llega el de la pizza o el plomero y esos escenarios que están desde los setentas que dices, o sea, ya ni uno los quiere ver, pues, ¿no? De que ya son hasta una broma, un meme en sí mismos. Es parte de la cultura popular, como te digo. Gente que nunca haya visto porno va a entender la referencia. Incluso ahí te das cuenta de la gente que casi no consume porno cuando estás bromeando y de la nada sacan el ejemplo ese de... A que llega el de la piscina. Digo, ¿se ve que viste una hace mucho o...? Sí, hace mucho, porque ya el porno ya no es así, amigo. Pues no. Sí, por porno entero, dos milero, que tocó ver acá todo muy corriente. Ya sé, ¿no? Pues de hecho, pues se va cambiando, ¿no? Porque yo sí me trato... Yo descubrí que el porno que en los noventas, ¿no? Con los videocassettes. Ajá. Y cuando... O sea, me acuerdo de cómo era antes, a cómo es ahorita, pues sí. No, ya. O sea, hasta como en lo visual, pues, ¿no? Como dices tú, antes estaba mucho tan producido que se veía hasta como a falso. Yo cuando incluso trato de ver como películas de los noventas, digo, esto ya no me provoca nada porque se ve falso, pues no, ya no se ve tan... Me acostumbré ya tanto como a esta naturalidad o este realismo de los dos miles, que ya ver algo del pasado ya se me hace muy artificial. Pero importa también que eres muy analítico, porque la verdad, la verdad, un consumidor que es sensible al arte no se va a excitar con cualquier tipo de porno. O sea, siendo realistas. Y no quiero hacer una división muy tajante de que hay mejor o peor consumidor de porno, pero lo hay. O sea, el que paga es el bueno, ¿no? Sí, y no nomás eso. O sea, gente con sensibilidad artística, con un poquito de letras en el cerebro o así, no se va a excitar con cualquier porno que le pongas. Una persona que nunca jamás se hubiera leído un libro o así, con ver a una vieja ya en pelotas, ya se va a venir. Así es. Porque no hay análisis previo, no hay nada, no hay nada en el cerebro. Entonces, una persona que es un poco más sensible, así como tú, o más crítico, como yo, le vas a poner cualquier porno y se va a quedar así serio, viendo la pantalla, viendo la nada, porque no te provoca, porque no es real, porque no hay nada que a ti te haga sentir excitado. Entonces, ahí sí que, es importante decirlo, ¿no? A ver si no se me echan encima muchos, pero pues la verdad, no peca, pero muy cómoda. Pues más bien, yo lo que me he dado cuenta es que siento que cada persona tiene como sus propios, sus propias cosas que le provocan, ¿no? O sea, al menos yo, cuando, digo, no es como que hablo con todo mundo de porno, por lo mismo, porque a nadie le gusta hablar de eso, pero las pocas, lo que interpretas, cada vez cuando hablas con otros chicos o otros hombres, otras personas, igual este tiene este tipo de fantasías extrañas, o sea, no extrañas, pero diferentes a las mías y yo tengo las mías y cada quien tiene, o incluso viendo puros videos te das cuenta como hay gente que le gusta el rollo de los padrastros, ¿no? Hay gente que, no sé, o sea, o con las mamás, ¿no? Con las madrastras también está lo opuesto, con los entre hermanos, ¿no? Entre los hermanos, ¿cómo se llaman? Pues sí, como hermanastros también, y digo, están como todas estas combinaciones, entonces sí, eso me hace entender que hay mucha gente con diferentes gustos para todo, ¿no? Todos estamos enfermos sexualmente, uno está mejor o peor que otro, y ahí en el turno se refleja, porque ahí se maneja mucho lo que es la oferta y la demanda, entonces ahí sale todo reflejado. Sí, pues está lo racial también, o con chicas mormonas, ¿no? La fantasía y... Ah, salió mucho de los ánimos, los menonitas. los menonitas también, o sea, ahí te das cuenta de todo, incluso, ¿no? Te das cuenta que hay gente con diferentes físicos, de que hay hombres que les gustan las gordas, o viceversa, pues, bueno, casi no he visto eso, pero sí, o racial incluso, ¿no? En Estados Unidos, que es el rollo del blancos y negros, que no... es como mucho, ahí te das cuenta, pues, de todo lo que hay. Es la industria más inclusiva, en estos tiempos. Pues, de hecho, sí, que no parezca, ¿no? Ajá. Y, pues, no sé, digo, ¿qué más tenía aquí apuntado? Ah, pues, quería platicar un poco ya, así como de cine en específico, ¿cuáles eran algunas de tus películas porno o no porno favoritas? ¿Cuál es tu tipo de género? ¿Cuáles son el tipo de películas que más te gustan? De películas porno, pues, Erika Lust es de mis favoritas y nunca la veo para masturbarme, siempre es por deleite visual. A veces sí me he llegado a masturbar, pero tiene, uh, es muy, muy raro, tengo que estar como con muchas ganas. Con muchas ganas, han pasado muchos días, ¿no? Sí, pasaron muchos días, de este, y a veces ni así, es como que, pues, mejor lo hago, ¿no? En vez de yo. De este, Erika Lust me gusta mucho, me gusta mucho, pues, ahora sí que productoras, como Tushy, por ejemplo, mucho a las chicas petite, porque, eh, curioso, yo cuando veo una porno, tiene que ser así como le pasa a muchos hombres, con un cuerpo que se asemeje al mío, para yo sentir que estoy dentro de la escena. Ok. Si no, si veo una mujer que está muy tetona, y yo no tengo tetas, es como que, pues, no, y de aparte no soy bisexual, entonces, pues, mejor le canto. Qué interesante, porque te puedes, incluso te pones a fijar como en defectos, o en otras cosas, en lugar de la escena, ¿no? Ajá, sí, ya me distraen, pues, es como que, pues, vela, que no te excita, y yo, no, no porque no se parece a mí, no parece que me estén cogiendo a mí, entonces, obviamente, no me excito, ¿no? Entonces, y lo he platicado con varias amigas, que tienen, o tienen que estar gordita la chica, o tienen que estar muy alta, o así, para ellas sentirse que están dentro de la escena, si no, pues, no se excitan. pues, es algo muy lógico, ¿no? Siento yo, o sea, que no hay que hacer un esfuerzo muy, muy, muy grande, mentalmente hablando, para, pues, llegar a esa conclusión, pero si, si no es muy delgada la chica, o si no se semeja un poco a mí, cuando menos en el cabello, o en algo, pues, no, 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 no me logra excitar tanto, y Tucci es lo que tiene, que maneja muchas chicas, es como petite, como teen, como skinny, y pues, es en donde yo me puedo identificar, me siento como, un poco más segura, de mi sexualidad, de mi cuerpo, y pues, puedo llegar a la excitación, porque esa es otra clave, para una buena escena porno, ya como actriz, que el actor, te haga sentir, como muy deseado, que te haga sentir segura, de tu cuerpo, ya la seguridad, tú la tienes, por el hecho de meterte en la industria, pero te ayuda mucho, que el actor en cuestión, te haga sentir, que te trae ganas, pues, que te diga, sabes qué, estás súper buenísima, así sea la mujer más horrenda del mundo, que te haga sentir eso, ya te ayuda mucho, al momento de grabar una escena, y se ve mucho, cuando veo, las escenas que yo veo, cuando veo el deseo, entre los dos actores, pues me excita un poco más, entonces, básicamente, de porno, eso es lo que veo, generalmente, pues no salgo de Tucci, y de Erika Lust, de esas producciones, y de hecho, Erika Lust, tiene un segmento, que es de fans, que le mandan cartas, los fans, de fantasías, y ella las recrea, entonces, entonces, está padre, porque pues, fantasías un poco más reales, y, pues, de cine convencional, me gusta mucho, cine independiente, me gusta mucho el terror, el suspenso, que está muy relacionado, con el erotismo, también, básicamente, no salgo de eso, porque, luego, ya por ser mujer, creen que me encantan, las comedias románticas, las películas de amor, es como que, lo que más asco, me da de ver, más falso, no existe, no otra cosa, inventen un chorro, de basura en la cabeza, que, hombre, a mí nunca, jamás me han gustado, este tipo de películas, pero ya por ser mujer, es de que, te invito al cine, ok, que vemos una película de amor, y yo, ay, no, gracias, gracias, no, me gusta mucho la acción, el terror, pero sí, el terror es mi género favorito, yo también creo que, o sea, creo que el terror siempre, bueno, Hitchcock decía que él hacía esas películas, para mujeres, porque ellas eran las que decidían, o sea, el hombre siempre le preguntaba a la mujer, que vamos al cine, qué película quieres ver, y él tenía que hacer películas, que le llamaban la atención a las mujeres, pues para qué, y yo creo que eso, de algún modo, sí, el terror es muy popular, porque está esta idea de que, ah, me voy a asustar, y pues si vas con tu pareja o algo, pues te va a agarrar la mano, o no, es cierto, es cierto, no, y fíjate, mucha gente ya, ya normalizó decirles de terror, a las de horror, o de suspenso, y se dividen en varios, o sea, en narrativa, hay tres géneros, que son el horror, el terror y el suspenso, el terror, pues más o menos, es como un miedo, que tenga el personaje, que se cumple, el horror, tiene más que nada, que ver con lo que son, algo grotesco, algún monstruo, y el suspenso, es el miedo, a que pase algo, el constante miedo, así estar como a la expectativa, y el sustento, es el que más se parece al erotismo, porque es como que, la puerta está rechinando, y no sabes lo que va a pasar, es como ponerle una sábana encima, a una mesa, abajo está, lo que va a pasar, pero no lo puedes ver por la sábana, entonces es lo mismo que pasa con el erotismo, ahí, que no sabes exactamente, qué es lo que, lo que va a pasar, entonces son, son mis géneros favoritos, la acción, el terror, el suspenso, el horror, todo eso me gusta mucho, incluso, incluso para escribir, si tengo algunos relatos, así como de terror, o de, o de suspenso, que me gustan mucho, porque como te digo, ya, ya por el hecho de ser mujer, piensan que te gustan las películas románticas, y si te escribes, pues más de amor, y así, es como, güey, no, me gusta la sangre, la acción, entiendo. Pero sí está interesante, esa asociación que haces, entre el horror, o el terror, y el sexo, porque usualmente, por muchas décadas, ese era el género, que siempre tenía escenas, o sea, estaba como las de viernes 13, o sea, una pareja teniendo sexo, y ellos eran los que mataban, ¿no? Sí, 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 hay una relación muy profunda, entre el sexo y el terror, que hay análisis, hay tesis al respecto, porque es cierto, eso que mencionas, en las de Freddy, o en cualquier otras películas ochenteras, siempre había escenas de sexo, y en una película de terror, porque hay una relación, entre esas dos, vertientes de la narrativa. Ah, como esa idea, de la expectativa, la sorpresa, que las películas lo manejaban como, si fuera malo, por eso te matan, ¿no? Como castigando a los pecadores, que es otra lectura, que le da mucho al cine de terror, pero sí, pues era donde veías tú, los adolescentes, era donde veían como sexo, o en los noventas, ya como estos thrillers, como más adultos, como instintos, Basic Instinct, o Showgirls, o estas películas, que eran con temas un poco más para adultos, había sexo, desnudos, pero, no dejaban de ser una película de terror, ajá, tenía muchos elementos, así como dices tú, de suspenso, de terror, aunque no hubiera monstruos, ni nada, pero siempre había como algo latente, que te podía matar, o un asesino, o una situación. Es muy interesante, y luego pues relacionado con, siempre eran teens los protagonistas, pues en la juventud es cuando se supone, le atribuyen más la energía sexual, ¿no? Sí. Entonces, hay una relación súper enorme, que la gente ni siquiera se pone a analizar, pues detrás de todo eso que tú ves que te da miedo y todo, hay un análisis profundo de estos dos temas, y se hace más evidente cuando haces la separación entre pornografía y erotismo, que la pornografía es explícita, el erotismo no, el terror, el horror, es explícito, el suspenso no, entonces ahí está la relación de la que te estaba hablando, ¿no? Es un tema bien interesante, por eso me gustan mucho las películas de terror, las películas de suspenso, todo eso me encanta a mí, porque tienen una relación muy profunda con lo que es el sexo, pero pues, óyeme, pues el terror es una reacción humana muy natural, entonces el sexo también, o sea, son muchas las similitudes que tiene, pero la gente pues como que a veces no, 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 como por ejemplo, bueno, el cine, no sé si te gusta el cine de David Lynch, que también mezcla mucho como eso, mucho las fantasías, los sueños, el sexo, los deseos, como todo al mismo tiempo, y te lo presenta de una forma así como muy onírica, muy de ensueño, que te confunde, pero pues, porque supongo que todos vivimos confundidos, ¿no? y es parte como del encanto de sus películas. Sí, sí, no, sí, claro, y ahí también hay una relación muy profunda, me gustan todos esos temas, a mí la verdad, y es bien raro cuando, cuando a la gente, ya por el hecho de ser actriz, pues no me, me pregunta, pues, y todo eso, y es lo que me está gustando, de la imagen que estoy proyectando, que la gente, que los entrevistadores tienen ganas, de tener una plática conmigo, porque saben que, que pues, les voy a poder responder bien, que se va a dar una plática, pues, varia, porque, pues, mis temas son variados, entonces, pues sí. Pues, es la ventaja de las redes sociales, y eso, porque, este, en tu Twitter, a veces compartes como fotogramas, pues, de películas, y digo, ah, pues, una persona que no le gustan las películas, no compartiría eso, independiente de lo que te dediques, o la profesión, o lo que sea, simplemente, y me gusta hablar con cinéfilos, y con gente que les gusta, pues, diferentes como áreas de, pues, del cine, y ahí tú te das cuenta de eso, pues, y sí. Y es loco, porque, ya por el hecho de estudiar letras, como que es requisito que sea cinéfilo, me ha dado cuenta. Sí. Entonces, sí, de las películas de amor, por ejemplo, a mí, neta, no me gustan, no me gustan, pero, aunque me duele admitirlo, el amor es un tema universal dentro de la narrativa, así sea una película de ciencia ficción, como, no sé, las de Alien o X, o así sea una película de terror, o de lo que sea, siempre debe haber una historia de amor, si no hay como un error en la trama, como que algo falta, porque es un, como sentimiento básico de la humanidad, que ha seguido desde hace mucho. Sí. aunque sea forzada, aunque no sea necesaria, siempre tiene que haber una historia de amor de base, ya sea amor romántico, amor tóxico, amor de lo que sea, siempre tiene que haber una historia, ahí de fondo, aunque no sea la principal, puede ser algo rápido, ay, mete la historia, y que los maten al principio, pero tiene que estar ahí, pues, pero de todas maneras, en sí, a mí casi no, no crees que es mi máximo, así, curioso, porque en literatura y en cine, pues, lo que más abunda es el amor, ¿no?, en casi todas las historias. Claro. Pero, si tú me preguntas a mí, si puedo evitar esos temas, trato de, porque finalmente son parte de la ficción, entonces, no, no crees que son mi máximo, y me aburre mucho, la verdad, a mí sí me aburren mucho. Será, yo creo porque, pues, sí, pues, es algo en lo que la mayoría de la gente, mínimo, alguna vez todo el mundo se ha enamorado, ¿no?, y ya, si te va mal, ya no dejas de creer, o si te va bien, pues, hay gente que sigue creyendo toda su vida en el amor, yo creo que es eso. Pues, más que nada porque soy muy lógica, muy analítica, muy objetiva, no seré muy buena en matemáticas, pero soy buena cuestionando, haciendo análisis, muy fría y calculadora acá, entonces veo eso, y como no le encuentro lógica, algo que yo no le encuentre lógica, luego, luego respingo, pues, la religión, o infidelidades, cosas así a lo que yo, se salga de la lógica, se salga así, es como que, ¿qué está pasando aquí? Hay un nudo acá, es como que tengo que ir de ese nudo, pues, entonces al momento de ver películas de amor, veo muchas cosas que no tienen sentido, porque pues en sí el amor no tiene sentido, y ya lo empiezo a cuestionar, ya empiezo a crear una reacción negativa en mí, es como que no tiene lógica, pero es que no es tanto de lógica, es de amor acá, pues sí, pero el amor no tiene lógica, es como que molesto hasta cierto punto, que no hay una razón, me explico, que no haya algo de sentido común, por así decirlo, por eso siempre que veo así, me molesta, pues porque, me gustan más películas, que tengan un poquito más como de, matemáticas, por así decirlo, por ejemplo, la del cubo, esa película te la puedo ver muchas veces, es porque tiene algo que ver, fíjate que justo la iba a ver hace unos cuantos días, no la vi, pero la bajé, para verla, hay como tres, pero, sí, no, no vean las otras, ve la primera, las otras no valen la pena, la primera la vi hace mucho, pero como ahorita era octubre, dije, pues quiero ver varias películas de horror, y quería ver las tres, porque nunca vi la dos, ni la tres, entonces dije, bueno, quiero acordarme, es buena, pero la primera es la que recuerdo, si está curada, también vi las de, y trae mucho, y matemáticas, no tanto de, no se enfoca en el amor, no se enfoca, no, es algo más analítico, y más frío, los escenarios son, te da hasta frío, cuando ves la película esa, es algo que a mí me gusta, pues algo que no, que no sea tan sentimental, pues algo que sea frío de ver, uh, eso te lo puedo ver mucho, porque es algo que a mí me gusta, pues, ya cuando los tonos son más cálidos, cuando hay mucho sentimiento, no, no te lo veo, me aburro, la neta. Incluso creo que el cubo, no sé si sea spoiler, pero el que sobrevive, es el, nomás sobrevive uno, y es el que tenía un rollo, como de la mente, todos los demás se mueren, porque, creo que entra eso que tú dices, como todos tienen problemas emocionales, como que la película está diciendo, va a sobrevivir el que está como a otro nivel, o que su mente trabaja, ya como a otro lugar, y la gente normal, convencional, es la que termina muriéndose, ¿no? Sublime, a mí me parece sublime, ese tipo de muertes, hay muertes en el cine muy buenas, o sea, que las veces, qué muerte tan sublime, hasta te dan ganas de aplaudir, de lo buena que es tu muerte, o sea, la muerte de ellos, para mí fue sublime, la neta, la vi, me quedé yo, wow, acá, o sea, me encantó, porque yo hasta cierto, bueno, sí, me identifico ya en una corriente filosófica pesimista, entonces, uno de los protagonistas es 100% pesimista, y me encantó este personaje, porque el hecho de que haya muerto, reafirma su pensamiento pesimista, de que todo no tiene sentido, de que todo es un asco, de que todo está mal, entonces, tenía razón al final, fue algo que me encantó, murió, y es como que, güey, reafirma su filosofía pesimista, entonces, es algo que a mí me gustó mucho, y ya mueren todos al final, y para mí es como que, ay, qué satisfacción, porque a mí me pareció bueno, pues, narratológicamente hablando, es buenísimo, y que haya sobrevivido al otro, es como que vuelta de tuerca, en la trama, o sea, para haberte puesto a escribir un guión así, la verdad, que haya cerrado todos los, los candaditos, y que hayas cerrado con esa vuelta de tuerca, está padrísimo, porque, a la hora de acabar una historia, cuando tú estás escribiendo, tienes que hacer un buen final, y si logras hacer un final con vuelta de tuerca, buta la bestia, es como que, causas un impacto tremendo en el espectador, es algo que los buenos escritores saben hacer, no cualquiera lo hace eso. Sí, porque a lo importante, es que no nomás sea un giro, o un twist, no más por el bien de hacerlo, sino que realmente, englobe todo lo que viste, eso sí está difícil. Sí, está muy difícil, o sea, y hacer un final, cualquiera puede terminar una historia, pero terminarla bien, e incluirle un giro de tuerca, algo así, un giro inesperado en la trama, ya para terminar, te deja, deja una satisfacción en el espectador, e igual puede crear rechazo, una de dos, pues como te digo, creo que esa película, causó como opiniones entidad, ¿no? Como que, o es muy mala, o es muy buena, o la quieres, o la amas, yo la amo. No, sí, pues es, creo yo que es como un clásico independiente, ya de los noventas, creo que es del noventa y nueve, noventa y ocho, no me acuerdo bien, pero sí, este, yo sí, creo que sí queda ahí como un clásico, ahí de, de culto de los, de los noventas, creo, y a lo mejor creo que es al mismo año, el sexto sentido, que hablando de giros, al final así de que, que son como, ahorita ya pues todo el mundo lo sabe, pero en su momento eran esos giros que te sorprendían. Sí, ya no he visto, bueno, sí me ha tocado ver una que otra historia, sí, pero es muy contada, ahí, es buenísima, en suspenso esa película, fíjate, no me acordaba, el sexto sentido, ya está memes ahí, todo, y ya a veces a la gente como que hasta le da vergüenza decir que les gusta esa película, ya porque, ya ves que Bruce Willis, pues ya es como, ay, ultra popular, es como demasiado mainstream, no, y aparte ahorita hace ya puras películas así raras en video, directo a video que ya nadie ve, entonces, ya pasó su momento. Pasó, pero en sí la película fuera de todo el auge popular que tuvo, en sí es muy buena, ya como historia, te lo digo, ya como literata, ponerte a escribir un guión así, como te digo, wow, un giro inesperado, como la de los otros, con Nicole Kidman. Ah, sí, 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 es un recurso muy básico, cuando tú escribes suspenso o escribes terror, es como, es una salida muy fácil, pero para hacer una salida así de fácil la tienes que hacer bien, pues, en que en toda la trama no se sospeche, que el lector o que el espectador no sospeche que pues están muertos, ¿no? al final. Claro. Para que lances la bomba justo en el momento preciso, eso como escritor no cualquiera lo puede hacer, no cualquiera lo hace. Sí, porque las malas son las otras, las que de la mitad de la película, ah, va a ser esto el rollo, ¿no? La casa está embrujada o algo así, y ya luego llega el final y te das cuenta que eso era, y dices, pues, ya lo vi, lo adiviné a la mitad de la película, ¿no? Y es que ahorita en estos tiempos, la verdad, ya todo se hizo, eso de la creatividad y todo, no existe, es un mito que se hace para que la gente se sienta más cómoda, oh, es que mira, soy muy creativo, es que yo tengo mucho estímulo, no amigo, esas ideas ya existieron, pero tú las estás reformulando. Entonces, ahorita estamos en una era no de creatividad, pero sí de ingenio, por así decirlo, de cosas que ya se hicieron antes, remodernizarlas, pero hacerlas de una manera muy ingeniosa. Entonces, eso sí está difícil, creo que sacaron una película española, que se llama, ay, y la habitación, algo así, parecido, el círculo, no me acuerdo cómo se llama, parecida a la trama del cubo. La plataforma, la de los niveles que van subiendo y bajando, eso, sí, bueno. Entonces, es casi lo mismo, pero lo reformulas. Ajá, lo pusieron en una cuestión de clases sociales, ¿no? de que los de arriba, de los privilegiados. Esa a mí sí me gustó, no sé si tú la viste, pero a mí sí me gustó. No, me gustó. Igual encuentras elementos de lo que es el cubo por ahí, pero pues obviamente modernizados, enfocados con otra tipo de ideología o así, o la de Joker del 2019, que es casi lo mismo que Taxi Driver, ¿no? Pero pues le vas cambiando algunas cositas de ahí. Sí, sí, sí. Como te digo, no es una época de creatividad, ahorita la creatividad no existe lamentablemente en el arte, pero es una época de remodernizar, ¿no? O sea, todas las canciones que están saliendo ahorita están modernizadas, o sea, es lo mismo que antes, pero es otro concepto. Y lo mismo está pasando en el porno, de hecho, porque para mí el porno es un arte, ¿no? Sí. Entonces, elementos que ya se usaron hace mil años, se están volviendo a usar, pero pues ya modernizados. Como te digo, en creatividad nula, ¿no? Eso sí. Pero cuando menos ingenio, para volverlos a reformular, pues sí, se está usando mucho. Pues sí, o sea, yo creo que la creatividad más bien está en eso, en cómo la misma historia nomás darle la vuelta, pues, ¿no? Porque alguien no creativo ni siquiera podría, pues ni siquiera sabría por dónde empezar a... Hay que ser muy ingenioso, muy así, la persona que esté a cargo de proyectos. Es mucho lo que dice Tarantino, pues de que dice, yo no soy original, yo robo todo, pero lo hago, mío, pues, ¿no? Y por eso sus películas tan suaves. Tienen un estilo, pues, porque todo lo que él hace ya quizá lo hemos visto en otras películas, pero él lo hizo en su estilo de Quentin Tarantino, pues, ¿no? Sí, de muchas, muchas de sus películas también sí, ya tienen muchos clichés, pero con el mismo humor negro, él se ríe de esos clichés, y es lo que pues redefine en su cine, ¿no? O el exceso de sangre, ¿no? Que podría ser como, ah, es una burla. Todo Tarantino es una burla, es una interpretación, ¿no? No más. Casi una caricatura, ¿no? Es una caricatura, ándale, y, pero es una reformulación de elementos ya, ya pasados. Pasaba con otro ejemplo, pero ahorita se me olvidó, pero sí, básicamente es eso, o sea, es una, como, rehacer del arte, ahorita siento que estamos en estos momentos, rehacer el arte, entonces no tanto en cuestiones de creatividad, pero sí de ingenio, puedes usar otros elementos, burlarte de cosas pasadas, y así. Y pues bueno, Julieta, no sé, siento que ya te robé bastante tiempo, pero te agradezco, pues toda esta, esta gran conversación de todos los temas, que más o menos le espero, ¿mande? De todo hablamos. Falta hablar de cocina, yo creo, que ahí sí no sé nada. un toque de la cocina, ahí sí, ese es mi límite, ahí la cocina, la neta. se prende del micro, y tal vez, pero no. Y así, mira, te hago una marrota, muy buena. Ya sé, el camarón va a estar en su punto, pero. Sí, pero a lo mejor y de abajo sale el besopo a todas pies acá. La neta, lo que puedes hacer es ponerme a cocinar, ahí sí, no, la cocina así no se me da. Pero te digo, si tenía ganas, pues te digo, estuve viendo tus entrevistas previas y otras cosas que has compartido, y pues se me hizo como interesante la posibilidad de tener esta, esta conversación, y pues digo, te agradezco por tu, pues por todo tu tiempo y tu, tu atención. No, gracias a ti. Y, pues nomás este, lo, pues lo de cajón, ¿no? De que nos recomiendes o nos menciones, dónde podemos encontrar tu trabajo, este, dónde podemos seguir a Sonora Bad Boys, o en general lo que quise, lo que gustes compartir adelante. Ok, pues me pueden seguir en todas mis redes sociales, en Instagram, como Julieta Venus Oficial, Twitter, soy Julieta Venus, y Facebook, Julieta Venus, en plataformas así como OnlyFans, eh, y Patreon, estoy como Julieta Venus, así a secas, y Sonora Bad Boys, arroba Sonora Bad Boys, en todas las redes sociales. Y, pues, estamos a punto de lanzar la plataforma de, de Sonora Bad Boys, ya ves que una cosa es la compra del dominio, y otra cosa ya es hacer la plataforma. Sí, el diseño, la página, todo. Sí, entonces estamos todavía en pausa con eso, pero ya próximamente vamos a tener nuestra propia plataforma. Y también tienen mercancía, ¿no? Es lo que estaba viendo, sus gorras, y yo que uso muchas gorras en todos mis programas, algo con una, me interesó, pero vi que no hay envíos hasta Tijuana, que no estamos tan lejos, pero. No pasa nada, nosotros nos arreglamos ahí con aduana. Nos podemos encontrar en Mexicali, o en algún punto medio, ¿no? Ahí donde. Sí, sí, en FedEx, ahí como la de náufrago. Sí. Ahí tomando con Toy Wilson. Sí. Vendemos camisas, de Sonora Bad Boys, vendemos gorras, próximamente va a haber camisas de Julieta Venus también. Entonces, pues ahí estamos experimentando. Pueden preguntar por los precios, por las tallas, por los colores de todas las camisas, en todas las redes sociales de Sonora Bad Boys. Twitter, Instagram, Facebook, en todas, como arroba Sonora Bad Boys. Mandan un mensaje privado, y ahí pues les respondemos los precios, las tallas, eso de los envíos también, todas las dudas que tengan en las redes sociales. Así es, pues todo el mundo va a aparecer abajo en el video, va a estar ahí tu link a tu Instagram, o a tu publicidad. Tu magia del inicio. Así es, pero digo, de todos modos, sí. Está bien preguntarlo, y pues nomás, digo, te repito, te agradezco por dedicarme tu tarde, tu tiempo, y pues ojalá en un futuro no muy lejano, podamos tener otra conversación, pues de películas, de porno, de todo lo que sea. De todo, de filosofía, de historia, de sociología, de feminismo. Ya sé. De todos los melos de cocina, amigo. Sí, no, y eso, ya voy a tacharlo para la, porque todas mis preguntas de cocina no las... No, 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 no. Recetas, como te digo, tengo una marrucha muy rica, pero hasta ahí, un cereal, mira, sopita de Choco Crispis, ahí estuvo. No, y nomás me vino a la mente eso, porque estaba viendo que Sasha Grace tiene un canal de YouTube donde sube como recetas, o sea, sube ella, cocinando cosas y me acordé así como... Yo le encanta la cocina, o sea, yo también la veo, no para aprender a cocinar, sino a verla por ella. Ajá. Pero sí, le gusta mucho la cocina, es que también, ya, mira otro tema, súper largo, es que la, la cocina tiene un elemento muy erótico también, pero ahí sí no te lo vengo manejando, es lo único que no. Pues, lo que se dice en, pues, el común dicho como de abuelita, pues, es que para ganarte, como el ganarte el corazón de un hombre, es por el estómago, ¿no? Algo así, no creo como dice el dicho. Es un concepto muy machista. No, sí, sí, no, no estaba diciendo, no estoy justificando, pero de que es un, es esta idea clásica de que a un hombre lo mantienes feliz y le haces de comer, ¿no? pero sí, pero sí es muy, sí, sí, ese dicho, sí, puede ser cierto, fíjate, a lo mejor por eso todavía sigo soltero. Pero sí, pues sí tiene sus tonos muy machistas ahí, de que, ¿por qué no dicen, bueno, y a la mujer, ¿por qué no? qué le tienes que dar tú a ella para que esté contenta, ¿no? Es un, es un ganar, ganar, lo bueno es que ya ahorita las relaciones están 50-50, tú cocinas, yo limpio, yo limpio, tú cocinas, es lo padre de estos tiempos. Claro. No, pues gracias a ti por invitarme, y una disculpa por haber andado tan llena de trabajo y así, a mí me encantaría otra entrevista contigo, porque igual, pues fue muy conversacional, los temas fueron variados, y pues la neta está padre, porque como entrevistador también conversas, o sea, das tus opiniones y todo, y eso está padre, haces preguntas muy interesantes. Yo, a mí no, ajá, yo sí estoy peleado con la palabra entrevista, pero es la palabra que siempre manejo con mis invitados, porque si les digo, entra en mi podcast a platicar, pues la informalidad, o pues a platicar de qué, ¿no? Que yo creo más en la conversación, en la charla, en que en la entrevista se me hace muy unilateral, yo te hago las preguntas nomás, nomás, y tú hablas y hablas, y yo soy más fan, digo, si ves mis programas previos, trato de conversar con la persona, a veces los logro, a veces no, digo, en tu caso creo que fluyó muy bien, hay casos donde pues, ahora sí que estoy conociendo a un extraño, y pues como sur, como salga, ¿no? Sí. Pero siempre te uso la palabra entrevista, porque es lo que todos conocen, pues, ¿no? Y a lo mejor tú sí lo hubieras entendido, pero pues, digo, uno nunca sabe. Sí, no, no te preocupes. ¿Cómo es? Para otra próxima conversación, yo estoy 100% disponible. Así es, pues, pues gracias, entonces, pues sí, entonces yo creo que con eso lo dejamos en esta sesión, chicos, chicas, gracias por habernos acompañado, y pues vayan a seguir a Julieta Venus en todas sus plataformas, vean sus videos, yo ya vi algunos por ahí, este, ah, de Sonora Boys también, de Sonora Boys también, de esos no he visto, pero vi unos que tienes, creo que son de Sex Mex o algo así, pero sí, está, pues está, está interesante, entonces vayan y, y pues ahí estamos, pues sí, nos vemos para la próxima. ¡Gracias!